Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil Colombiano, hizo su inscripción al Consejo Municipal de Valledupar a Aníbal Lúquez Jiménez por el Partido Verde. Con la gana de aspirar al Consejo para gestionar por Valledupar, por los campesinos que tenemos hoy en día, la salud, el deporte, y tenemos un plan muy importante en nuestro Consejo que es el plan Emprender, donde podemos generar empleo a través de muchos proyectos que generan nuestros vallenatos. Siendo electo en el Consejo de Valledupar, vamos a gestionar el deporte, tenemos muchos escenarios deportivos, pero hay que hacer gestión de escuelas, marca el Partido Verde número 15.